¿Sensaciones de poder abrir hoy por primera vez después de tanto tiempo? Por primera vez y bueno, nerviosos, ansiosos y con la expectativa de ver qué va a pasar. Si la gente va a salir, si acá estamos tomando todos los recaudos. Esto es una galería, siempre fue muy transitada, así que bueno, veremos qué va a pasar. Bien, vemos a cada uno de los comerciantes, mirá, justamente, desinfectando, el marco, limpiando permanentemente. Todo, todo para la gente que venga, inclusive para nosotros. Yo soy empleada y bueno, con todos los nervios, digamos, de cuidarnos. Ustedes venden ropa interior, ¿cómo hacen ahora? ¿Qué protocolo hay? Bueno, el protocolo que hay, que no se va a poder medir, eso en todo lo que es indumentaria. Y bueno, ya está la clientela que tiene sus medidas. Esto es un barrio y entonces ya vienen con las medidas. Si, por ejemplo, hay una compra, se lo prueban en casa, no va al taller, puede volver, ¿qué hacen? ¿Cómo es? Mirá, creo que no, creo que no, que no va a poder volver, por eso estamos tratando de que ellos sepan bien la medida que usan. Y no, creo que volver no va a poder volver. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy amables. Bueno, fíjense, aquí en el local de al lado, que vende accesorios para celulares y demás, un cliente en la puerta. No, no, ingresa, hasta ahí no más. A ver, ¿te molesta un segundo, puede ser? No, no está bien, no hay problema. Hasta ahí queda, siendo atendido a distancia con los barbijos y con todas las medidas del caso y el protocolo. Enfrente, también vamos a ver algo particular que se ha armado para la ocasión. Es un mostrador prácticamente en la puerta. Es un local de venta de ropa indumentaria para niños. Y en la puerta se atiende. ¿Cómo te va? Hola, bien. Sí, en la puerta. Hasta ahí no más y con todas las medidas. Solo con barbijo, tenemos alcohol y bueno, tratar de que vean desde acá. ¿Cuánto hacía que no venías al local? Y yo estaba viniendo a partir del permiso a hacer envíos, pero hace desde mediados de marzo. ¿Y qué sensaciones hay de ver las persianas levantadas, la puerta abierta, la gente que puede entrar con limitaciones, pero puede entrar? Es tristeza. El no poder vender es tristeza. Pero bueno, esperemos que esto levante un poquito y podamos empezar a vender. ¿Y para probar la ropa, cómo es? Yo no. Por el momento no. Solo la compra, sin cambios. Tenemos el probador, pero... ¿Anulado? Anulado por medidas. Por medidas de seguridad. Gracias.